Hola amigos, bienvenidos, mi nombre es Ismael Soto, esto es JN Noticias en JN19. En la parte inferior de sus pantallas está nuestra página web, donde usted nos puede ver en vivo aquí en el Perú y en el mundo entero. Y a nivel nacional estamos en Movistar TV, canal 574, las 24 horas del día y a nivel nacional. El Obispo Auxiliar de Lima, Monseñor Guillermo Elías, envió el domingo un afectuoso saludo a las familias peruanas desde Roma. En su mensaje destacó la importancia de fortalecer la constitución familiar para el desarrollo de la humanidad. Queridos amigos, soy Monseñor Guillermo Elías y esta vez quiero saludarlos desde Roma, la ciudad en la que estamos viviendo este curso de inicio de esta hermosa labor que pide con pan. Y quiero desde ya enviarles a ustedes, la familia, un saludo fraterno. Y recordarles cuán importantes son para no solo la arquidiócesis, sino para la humanidad, la vida de ustedes. Porque es en la familia donde la persona humana aprende a ser esposo, esposa, aprende a ser papá, mamá, hijo, aprende a ser hermano. Todo lo que luego significará el desarrollo de nuestro ser persona, lo aprendemos en la familia. Y en este mes de la familia, desde aquí, de la ciudad de Roma, muy cerquita al Vaticano, quiero enviarles un saludo fraterno e invocar gracias abundantes para ustedes. Por eso, desde aquí, los saludo y los bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vivan nuestras familias. Y del 11 al 13 de septiembre se realizará el segundo Congreso de Universidades Católicas en la ciudad de Trujillo. El evento tiene por finalidad buscar disminuir la violencia contra la mujer con miras al Bicentenario de la Independencia Nacional. La mujer es quien hace hermoso el mundo, lo cuida y lo mantiene vivo. Es ella la que trae la armonía, que nos enseña a valorar, a amar con ternura y que hace que el mundo sea un lugar mejor. Participemos todos del segundo Congreso de Universidades Católicas por un Perú libre de violencia contra la mujer. Del 11 al 13 de septiembre, en la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica de Trujillo, Avenida Manziche 386. Inscripciones en www.oducal.org. Y desde Vatican News, fuente oficial, se informa que con vistas a la inminente Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la Región Panamazónica, que se celebrará en la ciudad del Vaticano del 6 al 27 de octubre, sobre el tema Amazonía, nuevos caminos para la Iglesia y para la ecología integral, el Santo Padre ha nombrado presidentes delegados a los cardenales, entre ellos, el Cardenal Pedro Barreto Jimeno, arzobispo de Huancayo y vicepresidente de la Red Eclesial Panamazónica, conocida por sus siglas como REPAM, además de otros sacerdotes que están estrechamente vinculados con el tema de la protección del medio ambiente. Desde aquí, nuestra felicitación al Cardenal Pedro Barreto Jimeno. Y a propósito de él, el Cardenal Pedro Barreto Jimeno, designado presidente del Sínodo Panamazónico, pidió mayor atención para la Amazonía luego de los incendios que consumen parte de la selva. Es un crimen contra la naturaleza y contra las personas que viven ahí. Estamos hablando de miles y miles de kilómetros cuadrados devastados en la Amazonía. Solamente en lo que va del año, en Brasil, que tiene el 65% de la Amazonía, han habido 74.000 incendios, unos pequeños, unos intermedios y otros mucho más grandes. No hablemos también de la problemática de los incendios en Bolivia. Es decir, es algo aterrador lo que está sucediendo ahora. Sin embargo, creo que Dios pensó desde hace dos años cuando el Papa Francisco, el 15 de octubre del 2017, convocó para sorpresa de muchos un sínodo que significa una reunión de obispos, amazónicos especialmente, pero también de otros lugares del mundo, para reflexionar sobre los nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral. Desde el sínodo no continuarán las cosas como están dentro de la Iglesia y fuera de la Iglesia. ¿En qué sentido? En que los pueblos originarios, que son 3 millones de indígenas, que habitan en 390 poblaciones amazónicas, con más de 240 lenguas, eso es una diversidad cultural, tienen una sabiduría ancestral en el cuidado de la vida y en el cuidado del entorno natural. Bien al mismo tiempo, como dice el Papa Francisco, nunca han estado tan amenazados en sus territorios y en sus personas estas poblaciones indígenas. Entonces, desde el Evangelio de Jesús, tenemos que escuchar el clamor de la tierra y el clamor de estas poblaciones que de alguna manera podemos decir eran, ahora están comenzando a ser visibles para el mundo. Y la Virgen de las Mercedes llegó hasta la ciudad de Trujillo. La imagen peregrina esta semana o peregrinará esta semana en la ciudad, según ha informado la Comisión Especial de la Cuarta Peregrinación de esta querida Advocación Mariana. Con motivo de celebrarse los 200 años de su arribo al distrito de Salpo, provincia de Otusco, la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de las Mercedes peregrinará a la ciudad de Trujillo por cuarta vez del 9 al 19 de septiembre. La Comisión Especial de la Pregnación de Nuestra Santísima Virgen de las Mercedes, patrona tutelar de Salpo, ha organizado con motivo del bicentenario de la llegada de Nuestra Patrona al distrito, la Cuarta Peregrinación, esta se inicia el día 9 con una misa de envío en el Templo San José de Salpo. Así lo informó el presidente de la Comisión Especial de la Cuarta Peregrinación de la conocida Mechita hacia la ciudad de Trujillo, Juan Carguayo Luján, quien anunció que la Sagrada Imagen partirá del Templo San José de Salpo el lunes 9 de septiembre a las 8 de la mañana, tras la misa de envío. Sobre las 6 de la tarde hará un ingreso triunfal al Templo Parroquial San Pedro Nolasco del Girón Unión, donde permanecerá hasta el sábado 14 de septiembre, para luego dirigirse en procesión a la Basílica Catedral, donde recibirá la veneración de los fieles hasta el domingo 15 de septiembre, día en que se celebrará la misa central por el Bicentenario de su llegada a Salpo, a las 11 de la mañana. Bien amigos, hacemos una pausa, quédense con nosotros, retornamos con más información. Continuamos amigos, esto es JN Noticias, y debo contarles que un gran panel publicitario cayó al pavimento en el cruce de las avenidas 28 de Julio y Fosse, de esto sucedió ayer en el distrito de Carmen de la Legua, en el Callao, a consecuencia de los fuertes vientos que se han desatado en diferentes zonas de nuestra ciudad capital, sobre todo del litoral. Afortunadamente nadie ha salido herido en este incidente, pudo haber sido peor por cierto, pero hay que ver qué es lo que está sucediendo en todo caso, con estas estructuras que no soportan los fuertes vientos. Y a propósito del tema, vamos a conversar en estos momentos con Andrea Holguín Herrera, y es meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAMI, para que nos hable un poco más sobre estos vientos fuertes, que por estos días estamos percibiendo en el Callao y en algunas zonas del litoral. Bienvenida a JN Noticias, Andrea Holguín. Muy buenas noches. Qué gusto. ¿A qué se deben estos vientos, digamos, para muchos de nosotros inusuales, en nuestra ciudad capital y en algunas zonas del litoral peruano? Sí, esto se debe, además, que todo el incremento de vientos que ha habido en la costa es principalmente por la intensificación y la posición del anticiclán del Pacífico Sur. Este es un sistema que se encuentra en superficie, que también tiene un giro antihorario que favorece el ingreso de los vientos que sean del sur y sureste. Esto ha estado fuerte para el día domingo, lo que ha provocado incrementos de vientos de horas de la tarde hasta horas de la noche y ha generado estos problemas como caída de paneles o de postes en la parte de Lima e Icaú. ¿Nuestra ciudad capital está preparada para este tipo de eventos meteorológicos? Bueno, generalmente, cuando se dan estos vientos fuertes, la zona más afectada siempre es la parte de Icaú. Han habido registro de vientos fuertes en la parte de Lima, pero tanto que haya ocasionado esta caída de panel, no. No en los últimos años. No se esperaba. Pero sí ha habido registro ya de este incremento de vientos. Ok. ¿Continuará esto en los próximos días? ¿Hasta cuándo? El aviso que se emitió el día viernes especificaba que iniciaba el domingo y terminaría el día de mañana al mediodía. Pero hay que destacar algo importante, que generalmente este incremento de vientos es hora en la tarde y en la noche. Entonces, otro día que se preveía que iba a continuar sería el día de hoy. El día de hoy ha habido registros, especialmente para la zona de Ica, de hasta aproximadamente 39 kilómetros por hora. Se han estado registrando y se registra en horas de la tarde, también como la noche, ventisca de polvo, incremento de polvo para la parte de Pisco y de Nazca. Hasta el día de hoy se prevé esto ya porque a los siguientes días lo que se observa es que el anticiclón se va más hacia el sur o de alguna manera para poder entenderlo es que se echa. Puede estar ya de manera, de esa manera como le digo, echada, que ya no afecta tanto como para que provoque estos vientos fuertes. Pero sí va a haber días en que se van a presentar rafaga de vientos, que rafaga de vientos quiere decir que son vientos fuertes, pero solamente de momento. De momento. En una hora y nada más, pero que no ocasionaría estragos. Además, otra cosa que debemos de señalar, que generalmente estos avisos de vientos que nosotros emitimos, se emite todo el año, durante todo el año, ya sea cuando esté el anticiclón presente, es donde nos permite poder observar y ver si va a haber este incremento de vientos. Pero son más fuertes para la parte de invierno y sobre todo en primavera, porque en primavera es donde se presenta el núcleo o el anticiclón está mucho más fuerte, lo que ocasiona este incremento de vientos para la costa. A tener precaución y cuidado entonces, muchísimas gracias a Andrea Holguín Herrera, meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAMI, y estén pendientes a las indicaciones que el CENAMI y las autoridades se están dando por medio de sus páginas web. Hasta otro momento, muchísimas gracias. Vámonos con otra información y el programa Mamitas, que promueve una conocida asociación cultural, ofrece asistencia social a madres adolescentes en los distritos de Comas, Carabaillo, El Agustino y otros. Veamos. Cuando este programa inició, nosotros teníamos 120 adolescentes madres que interveníamos. De esas 120, 81 adolescentes no habían regresado a la escuela. Eso para nosotros fue una cifra alarmante. La principal problemática para que ellas no regresen a la escuela era quién cuida a mi hijo. Nuestra chamba ahí es poderles mostrar una serie de oportunidades y alternativas de desarrollo. Es decirles, tu proyecto de vida continúa. Tu hijo se genera en aparentemente esa debilidad que era, ahora se genera en una fortaleza. Y es así que ahora en nuestra línea educativa de este programa Mamitas, nosotros brindamos educación a partir de los EVAs, de la educación básica alternativa, y al lado, paralelamente a ello, hemos implementado salas de estimulación oportuna. De las 301 adolescentes madres que nosotros estamos atendiendo, tenemos aproximadamente 100 adolescentes madres que han retomado la escuela y hasta el momento tenemos aproximadamente 250 adolescentes que se han reinsertado desde que he iniciado este programa. En el hospital de Coyique les dieron mis datos. Me llamaron a mí y yo le conté a mi mamá. Fuimos, estuvimos ahí, vimos dónde los cuidan, nos dijeron dónde lo cuidan, cómo es el cuidado. Yo comencé a estudiar, pero al principio tenía temor de dejarla. Yo la tenía en mi salón. No pensé que iba a lograr tanto siendo madre. He llegado a ser esto, una buena chica, estoy bien en mis estudios, quiero terminar una carrera, quiero dejar una carrera de pastelería. He visto a mi mamá durante tantos años hacer lo que me gusta. Y antes como que era muy renegona, que como que era muy explosiva con mi mamá. Pero ahora ya no, no tanto, no renegamos. Estamos tranquilas, estamos bien, nos llevamos bien. Y el presidente del Consejo de Ministros, Salvador de Del Solara, ha destacado que para que el Perú sea un país competitivo, es necesario fortalecer las instituciones y dejar de pensar solo en el tema económico. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para poder llegar a estos niveles de crecimiento y sostenerlos? Y la respuesta está en la competitividad. ¿Qué tenemos que hacer para que nuestra competitividad se acerque a la de estos países que hoy por hoy son referentes? ¿Qué tenemos que hacer cuando reconocemos que, de acuerdo al Foro Económico Mundial, entre 140 países, ocupamos un lugar como el 63? ¿Qué hacemos para estar cerca del lugar 25, como Malasia? ¿O cerca del top 10, como Corea? Lo que tenemos que hacer es revisar cómo estamos parados en los pilares fundamentales que sostienen la competitividad. Se preguntarán, viendo estos números, cómo es posible que estemos en el puesto 63, si todo aquí está del ochenta y tantos para abajo. Estamos en el puesto 63 porque estamos en los primeros lugares cuando se trata del marco macroeconómico. En esas medidas, ocupamos el puesto 1, compartimos el primer lugar. El trabajo que hemos hecho es extraordinario, nada menos que eso. No podemos ser una economía que no solo depende tanto del contexto internacional, sino que es tan dependiente también de los metales, del precio de los minerales. Para conseguir independizarnos de eso, de alguna manera podríamos decir, que a tan poquito de celebrar 200 años de la independencia que nos hizo República, tenemos que trabajar ahora para una nueva independencia. Esta independencia es la independencia del mercado internacional y específicamente la independencia respecto de los precios de los metales. Para independizarnos de eso, tenemos que tener una economía más diversificada, una canasta más variada. un crecimiento que sea inclusivo, que haga que más actores en nuestra economía se beneficien del crecimiento y al mismo tiempo, porque vivimos en tiempos extraordinariamente difíciles para el planeta. Y en su viaje apostólico por Mauricio, el Papa Francisco hizo un alto a sus actividades en la agenda y visitó el santuario de que guarda los restos del misionero francés Padre Laval, quien evangelizó a los indígenas en la zona. Antes, dialogó con las autoridades de la isla y les dijo que no se debe sacrificar vidas humanas por una economía idólatra. Francisco hizo una breve pero intensa parada en este santuario para rezar ante la tumba del misionero francés, el Padre Laval. Es conocido como el apóstol de Mauricio porque fue quien evangelizó a los indígenas de la isla. En el santuario depositó un ramo de flores a los pies de la imagen de cera que hay sobre su tumba y rezó con mucho recogimiento durante unos minutos. La tumba está a los pies de una cruz muy particular, una copia de la única cruz ante la que el religioso aceptó fotografiarse en vida. El Padre Laval era francés y fue la primera persona beatificada por Juan Pablo II. Vivió a lo largo del siglo XIX. Abandonó la medicina para hacerse misionero. El Papa se reunió en privado con el presidente de Islas, Mauricio, y también conoció a su familia. Después, Francisco plasmó su firma en el libro de honor. A continuación, mantuvo un encuentro también en privado con el primer ministro del país, con quien intercambió estos regalos. Después, llegó el encuentro con los representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático que se celebró en este mismo salón, donde también fue acogido Juan Pablo II hace 30 años. El presidente habló muy cariñosamente a Francisco. Precisamente en su discurso, Francisco elogió esta convivencia ejemplar entre musulmanes cristianos e hindúes. A diferencia de otros países de su zona, la República de Mauricio goza de una buena situación económica. Por eso, Francisco quiso hacer a sus gobernantes esta petición. Encoragiar a no ceder a las tentaciones de un modelo económico idolátrico. Al final del encuentro, el Papa bendijo unas plantas que representan el compromiso del país por el cuidado del medio ambiente. Bien, la siguiente información es oficial. Llega desde Vatican News. Dice lo siguiente, Nicaragua, el gobierno bloquea contenedores de cáritas desde hace un año. Imagínense, el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua continúa un año después con el bloqueo de los contenedores de medicinas y alimentos de cáritas. El portavoz de la conferencia episcopal asegura que no se callarán y lo tacha de falta de humanismo. Recordemos que en Nicaragua se vive una situación sumamente complicada debido a una crisis social que atraviesa este país. Y nos vamos con otra información del ámbito internacional. Un barco volcó y sufrió un incendio por causas aún desconocidas ante o frente a las costas de Georgia y en los Estados Unidos. Al menos una veintena de tripulantes fueron rescatados. Cuatro tripulantes atrapados en el interior de un barco carguero tras un accidente en Estados Unidos. El Golden Ray de 200 metros de eslora volcó y sufrió un incendio este domingo cerca del puerto de Sanseimon Sound en el estado de Georgia. Las otras 20 personas a bordo fueron rescatadas y se encuentran a salvo. Una vez que los profesionales de salvamento determinen que la nave está estable, decidiremos la mejor opción para rescatar a los cuatro miembros de la tripulación que continúan a bordo. Los cuatro tripulantes de nacionalidad surcoreana, al igual que la empresa propietaria de la embarcación, se encontraban en la sala de máquinas, según han confirmado las autoridades de ese país. Se desconocen aún las causas del siniestro. El barco había salido de las Islas Marshall rumbo a un puerto de Baltimore. Y durante la primera parte de su visita al continente africano, el Papa Francisco se reunió el fin de semana con sacerdotes, religiosos y seminaristas en Madagascar. El Papa se reunió con cientos de sacerdotes, seminaristas y religiosas de Madagascar. Fue el último gran encuentro de su viaje a esta isla. Les quería dar las gracias pues muchos de ellos trabajan en condiciones difíciles, sin agua, electricidad o carreteras. Les saludo en nombre de todos esta monja que preside la conferencia de religiosas. El Papa comenzó con una broma. Francisco les recordó que Jesús dice a sus discípulos que cuando ellos actuaban él veía cómo vencían al poder de Satanás. Sconfiggete el male cuando enseñate a lodar el Padre Celeste y cuando enseñate con simplicidad el Vangelo y el Catechismo. Cuando visitate y asistete un malato o portate el conforto de la reconciliación. En su nombre vos vincete dando da mangiar a un bambino salvando una madre de la disperación de ser sola a hacer todo o procurando un trabajo a un padre de familia. Antes de despedirse el Papa lanzó el Papa lanzó una broma al sacerdote que había traducido sus discursos. Le faré pasar un po' de vergogna porque él deberá traducir esto. Pero quiero agradecer al traductor Padre Marcel por este trabajo que tú has hecho. Yo no traduco más porque habla de mí. Un po' de vergogna despidieron al Papa con una versión musical de la oración del Magnificat con ritmos de Madagascar. El encuentro fue en el Colegio de San Michel una prestigiosa institución educativa dirigida por los jesuitas. También por eso el Papa se sintió como en casa. Tenemos ahora el mensaje que el Papa Francisco ha dejado a todos en su cuenta en Twitter y es el siguiente Gracias por vuestra cálida acogida que Dios les bendiga a todos que su amor y su misericordia continúen acompañándolos y protegiéndolos Viaje Apostólico del Papa Francisco sigan al Santo Padre en arroba pontifes guión abajo es Es todo por hoy amigos gracias por su preferencia sigan en la sintonía de JN19 nos reencontramos Dios mediante mañana con más información Chao Gracias por ver el video